Música Mis patitos hermosos y suculentos Son bienvenidos a un nuevo Sexy y suculento video Y amigos el dia de hoy vamos a presentar Una nueva seccion Porque a partir de hoy en este canal Me van a acompañar a todo lo que haga Si amigos tambien me van a acompañar Cuando yo vaya al baño No no es cierto ahi no Y bueno a Andy se le ocurrio la maravillosa idea De llamar a esta seccion semana fail Que Andy no contesta amigos Vamos a ver porque no contesta Andy 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 no deberias estar trabajando No puede renunciar Andy Andy a ver ya tenemos que comenzar a trabajar Y tu sigues aqui dormida No voy a renunciar Y bueno como les dije basicamente me van a acompañar Y amigos el dia de hoy no me he bañado Miren aqui ya estan trabajando en la oficina Y yo no me he bañado Que tienes que decir al respecto Nada que esta muy bien que no te hayas bañado No pero ya me voy a bañar Ya me voy a bañar Y pues Andy aqui esta trabajando Ya termino la edicion por eso esta descansando Pero que ejemplo das Andy Así que bueno amigos ahorita vamos a ir a desayunar algo Porque tengo mucha hambre y luego me meto a bañar En teoria ya deberia estar bañada para este momento Pero bueno no me meti a bañar porque ayer me acoste a las 2 de la mañana Y me acabo de levantar Y hoy Saori tambien me va a hacer algo Porque para quienes no conocen Saori es dentista Y bueno me va a ayudar con mis dientitos Ah pero antes de bajar a desayunar amigos Miren estan presumiendo su uniforme Vean el uniforme Y yo no lo tengo puesto Tengo pelos de gato Todas siempre tenemos pelos de gato Ah si en esta oficina es pet friendly Todos los amamos a los animalitos en esta oficina Miren amigos les voy a enseñar mi uniforme Aquí esta colgado No se seco Ya valio Creo que hoy no me lo voy a poder poner Ok chicos y al final si decidí ponerme mi camisa Y tiene pelos de gato Tengo que sacudirlas Pero bueno Vamos a ver si estan trabajando Ya las cache Como todos los lunes Porque todos los lunes el internet está mal 166 megas 5 Que Y listo amigos Ya me bañe Ya desayune Ya subir video De hecho amigos Miren ahí esta No se si ustedes ya vieron el nuevo video Si no han visto el video Aquí se los dejo amigos Miren buscando a Miki.exe en minecraft Esta muy bueno chicos Pero bueno chicos A continuación me van a acompañar A hacerme una Una Como se llama Una Una profilaxis Profilaxis Porque bueno Necesita hacerme limpieza En mis dientitos Y Saori nos va a hacer esta limpieza Porque ya saben Es dentista Pero bueno chicos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A ver que es exactamente lo que vas a hacer Es limpiar tus dientitos Ah Tengo miedo No es cierto amigos Ustedes haganlo cada 6 meses Si tienen que hacerlo cada 6 meses Para evitar problemas de salud Ahí esta Listo amigos Un consejo de Saori Estamos esperando amigos Porque estan desinfectando el lugar Y pues nada Vamos a ver que tal nos va Dice que aproximadamente Vamos a tardar 2 horas Son las 2 de la tarde Vamos a ver si es cierto Mucho mucho mas tarde Listo amigos Ya me hicieron lo que me tenían que hacer En los dientes Ya terminamos Y la verdad es que bueno Un poquito mas tiempo Del que habiamos pensado Pero no importa Aqui estamos listos amigos Y miren Les voy a enseñar un poquito Como va esta casa Es que ustedes no saben Pero acabamos de comprar Una nueva casa Para la mansión otaku Y quiero enseñarles Como va quedando Porque pues la estamos remodelando Y estamos haciendo cosas Para que quede super genial Para la mansión otaku Y ustedes saben Pueden ver nuevos retos En este canal Así que miren Les voy a enseñar mas o menos Miren aquí esta Esto obviamente va a quedar De otro color amigos Pero miren aquí vamos a hacer retos En la mansión otaku Y aquí Andy esta haciendo cosas Andy Que haces Andy Estoy bailando Estas bailando Ok baila Muy bonito piso amigos Muy bonito Como ven Como ven Yo creo que si estamos Con una deas Hasta que nos quedemos En la madrugada No importa Tenemos que terminar todo ¡Hala! ¡Saludos! ¡Pepola! ¡Hala! Dale like a este video Si quieres que haga Un house tour Por la casa Amigos Ayer ya no continué grabando Porque me dormí Es que amigos Tenía que dormir O sea Eran como las 7 de la noche Y me dormí La verdad es que ya no hice Nada interesante En mi día Y dije Bueno ¿Qué les enseño? ¿Cómo veo una película? O algo así Así que hoy es un nuevo día Andy No estás bañada Dile a la cámara Que no te has bañado No me he bañado Yo no entiendo Porque cada vez que grabas Estoy descansando O sea Van a pensar que no trabajas Pues es que no trabajas Y es que Au ¿Qué te pasa el micrófono? ¿Eh? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Así que pues nada amigos Ahorita nos van a acompañar Porque tenemos que ir Por unas lonas Por las cuales debimos haber ido Desde el sábado El sábado no pudimos Y ayer lunes tampoco Entonces vamos hoy Amigos Venimos ya por las lonas Para lo que ahorita les vamos a enseñar Del canal Pero Tengo un problema No me acuerdo dónde es A ver Nosotros nos perdemos en juegos Y no también en la vida real Ya me perdí amigos En la vida real No sé dónde es A ver Andy Tengo un problema No sé si es por allá Por allá Por allá Por acá no es Uno de esos tres lugares es ¿Qué hacemos? Izquierda o derecha Que lo decida el palito A ver que lo decida el palito Y dijo ¿Para dónde? Para allá Pues vamos para allá Espero que sea por allá La verdad amigos Es que tuvimos que mejor revisar el mapa Porque no nos ubicábamos Y mira creo que sí Ah no Para donde íbamos Para donde dijo el palito Nos íbamos a alejar Íbamos a irnos derecho Y íbamos a salir hasta acá Y tenemos que ir aquí amigos ¿Esto es acá? Es hacia allá Hacia allá es la dirección El palito se equivocó El palito se equivocó Nunca le hagas caso un palito ¿Qué haces con el palito? ¿Qué pasa si no hiciste que era hacia otro lado? Ok les platico rápidamente Las lonas que vamos a imprimir Bueno los viniles Son porque aquí en Jalapa Ya vamos a tener un punto de venta Para los artículos Del canal de Pato Fail Del canal del Pato Y todo lo que tenga que ver Con playeras, gorras, etc Entonces más adelante Les platicaremos exactamente Donde va a ser el punto de venta Aquí en Jalapa Porque después también tendremos Punto de venta en otros lados De la república Así que amigos Esténse muy al pendiente Porque esto estará muy suculento A ver Andy ¿Qué estás agarrando? ¿Qué es eso Andy? Enseña qué es eso Es que amigos Si esto se ve a lo lejos Ahí va el Pato Fail ¿Ya lo viste? Es un Pato Fail Gigante Ok amigos Tenemos un problema Porque no cabe en el carro El muñequito Entonces lo vamos a tratar De meter por el carro De aquel lado Pero no sé si quepa Miren amigos Aquí va el muñeco arriba Espero que no salga volando Hola Trabajando Miren Llegó un Pato Fail Pato Fail Está bien chido Listo amigos Aquí está A ver Lo vamos a parar Vamos a ver cómo queda ¿Nos parece más? Obvio Miren amigos Este es el cartel Que vamos a poner En la parte de afuera Es como un vinil Irá pegado Y aquí se vienen Productos oficiales De Pato Fail Obviamente también habrá Productos del canal Del Pato Ya ustedes los conocen Habrá gorras Habrá playeras Cubrebocas Y próximamente peluches Hola amigos Hoy ya es miércoles Y pues nada chicos No pude grabar el día de hoy Porque bueno Realmente no hice mucho El día de hoy Hice un par de cositas Ahorita estoy preparándome Para hacer un stream Pero creo que hoy No fue un día tan 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 Relevantes Por eso que no quise grabar tanto Mañana si será un día Muy importante Porque tengo bastantes cosas Que hacer y ustedes Obviamente me van a acompañar Porque también se van a enterar De algo muy muy importante Para los canales Así que vamos a hacer el stream Y nos vemos mañana jueves Miren chicos Aquí nos vamos a preparar Porque ya vamos a comenzar El stream Aquí está esta bebida Que me encanta tomar Y pues nada chicos Vamos a empezar esto Miren son las 7.42 del día Miércoles Soy la única persona del mundo Que terminando el stream Necesito ir al baño Tuve que terminar el stream Porque necesito ir al baño Y no sé por qué estoy grabando Esto en este momento Si necesito ir al baño Amigos me voy al baño Ok amigos Ya fui al baño Este ya terminamos el stream Vamos a ir a ver a Andy Como va con la casa Y vamos a comprar unas hamburguesas Porque tenemos bastante hambre Ok Andy Dinos que es lo que estás haciendo Jugando con mi vómito Eso no es vómito Si Que es Andy No Andy Que es Es yeso Yeso Y que haces Una figurita Que figura Una piedra Porque no sé hacer otra cosa Ok amigos El día de hoy Como les dije Vamos a ir a un lugar muy importante Porque vamos a instalar Unas cosas muy suculentas Así es amigos Es hora de instalar A Pato Así que Andy ¿Estás lista para llevártelo? No Tienes que caminar en la calle Con él Así abrazada A Pato Ok amigos Vámonos Hay que llevárnoslo Miren amigos Ahí va el Pepe Pato Vamos a ver ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí va Amigos Adiós Miren amigos Aquí llevamos a Pepe Pato Aquí en esta parte Y todas vamos agarrándolo ¿Verdad? Sí Sí Dani ¿Lo estás agarrando con tu cabeza? Sí Pobre de tu mamá Dani Pero si yo una vez lo estoy agarrándolo a todos Yo lo estoy agarrándolo a todos Ok chicos Tenemos que instalar a Pepe Pato Dani ¿Qué se siente estar cargándome en forma de muñequito? Dani ¿Qué se siente estar cargándome en forma de muñequito? Horrible La única que siempre me apoya es la mamá de Dani A ver Sao A ver Sao ¿Qué opinas de estar agarrando? Es una gran responsabilidad Tengo mucho peso encima de mí ¡Oh! Me dijo Lo bueno es que te tiene mucho respeto Listo amigos Ya tenemos aquí las cosas Y vamos a instalar en el local Ahorita les voy a decir en dónde estará todo esto Por si ustedes gustan ir Y recuerden que aquí encontrarán pues playeras Miren yo traigo mi playerita Ahorita se las voy a enseñar Yo traigo mi playera oficial de Patofeil Esta mercancía la encontrarán en donde les estaré diciendo Así que vayamos al lugar Bien chicos Aquí estamos preparándonos Porque ahí estará el cartel de la mercancía oficial de Patofeil Aquí se supone que estará Y miren amigos Recuerden esta tienda No sé si ya la conozcan Está aquí Esto se llama Centro Tokio Me encuentran aquí en Sayago amigos Miren aquí está una gorrita Miren aquí está Patofeil Mercancía oficial Patofeil También encontrarán aquí la del canal del Pato Miren aquí está Y no solo eso amigos También hay playeras Playeras de Patofeil Miren amigos Ahí están pegando Miren amigos Vean que si está algo grande Que hermoso Miren amigos Miren amigos Ya casi lo terminan Vean, vean, vean Que bonito se ve Patofeil Y acá junto El del canal del Pato ¿No? ¿Cómo ven chicos? Aquí es ahora Recuerden la mercancía De Patofeil Y del canal del Pato En Centro Tokio Aquí estamos Miren aquí está Aquí está ubicado En pantalla está apareciendo Y ya está miren amigos ya está listo aquí en el negocio de centro tokyo ahí está el cartelito productos oficiales de pato fail así que ya saben amigos pueden venir aquí en jalapa veracruz en este lugar y ahorita vamos a componer la parte de adentro porque también estaremos remodelando adentro así que vamos a ello miren amigos ya quedó listo ahí arriba para la mercancía de pato pero no solamente hay amigos porque ahorita vamos a instalar lo que falta en la otra ubicación y ya venimos a la otra ubicación y miren ahora sí vamos a instalar a pato amigos es que vean ahí va Andy con el pato miren amigos ya estamos haciendo la siguiente parte porque todo este cuadro va a estar lleno de familia patuna de pato fail con la mercancía del canal del pato amigos les quiero enseñar algo así quedó aquí en centro tokyo de plaza real en jalapa vean cómo se ve chicos se ve hermoso vean ahí está la mercancía así que ya saben quieren venir por la mercancía aquí está hoy fue un día demasiado agotador porque estuvimos haciendo todo esto pero eso no es todo amigos miren al fin colocamos a pato para tope y le que estará paradito así que también si quieren venir a tomar fotos con él les pueden hacerlo y recuerden que está aquí en centro tokyo de plaza real chau chau